Es como pasarlo increíble, ¿cómo esto? No sabe poder luchar por la monja, subir la corriente por fuera Descubrir un ser que jamás existió, luchará con nosotros en una bañera Suerte en practicar, crear más nuevos procesos de Frank y Frank Y un modo de encontrar a un país distinto que no la puedes oponer Podrás tener muchas horas de herida, si la escuela tardará Vamos feliz No busques más, pues vine así, pero no van a demostrar No busques más, pues vine así, pero no van a demostrar